En realidad yo no quería escribir. Mi historia es muy particular porque la que era escritora era mi hermana gemela. Mi hermana se llama Dulce Chacón, que era una escritora que ya había tenido bastante éxito, sobre todo La Voz Dormida. Ella siempre quiso escribir una historia sobre una princesa azteca. Y justo cuando iba a ponerse a escribir, pues le detectaron un cáncer terminal. Y en ese momento me pidió que escribiese yo la novela. La historia que ella iba a contar ya nadie la sabe porque se la llevó. Así empecé yo en el mundo de la literatura. Lo que me incitó a escribir fue una promesa. Siempre digo que ojalá no hubiera tenido yo que escribir, porque eso querría decir que mi hermana todavía viviría. Para mí la literatura es una manera de sobrevivir y de levantarme cada mañana como una ilusión. A escribir siempre se empieza leyendo. Mi madre es una lectora empedernida. Nos ha recomendado libros desde que éramos pequeños. Y mis primeras lecturas todas son consejos de mi madre. A mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX. El realismo, el realismo mágico. La fase documental de una novela es aplicar a ese oficio, que es el de escribir, aplicar el otro oficio que yo tengo, que es el de enseñar documentación. Se unen mis dos grandes pasiones ahora mismo. Casi todo lo que he escrito está inspirado en una historia real. Luego, a partir de ahí, la rutina es mucho leer, buscar información sobre el tema que trata la novela. Tengo que saber cómo son mis personajes, tengo que saber cómo visten, cómo sienten, cómo piensan. La novela va a ser de ficción, pero los personajes tienen que vivir en un mundo real. He sentido siempre el apoyo de toda mi familia. Y, de hecho, siempre me acompañan a las presentaciones, cualquier cosa, cualquier evento, y mi familia viene detrás siempre. Vivir de la escritura es muy difícil. Yo, particularmente, no he querido. Mi profesión es ser docente. Y si tengo que pagar la hipoteca, prefiero pagarla con el sueldo que me gano en la universidad. Si dependiese de la literatura, para mí la literatura sería una obligación. Una vez que ha salido publicado el libro, ya no lo leo. Yo lo que sí hago es corregir muchísimo. Y si lo leo ya publicado y veo algo que no me gustaría, como que diría, esto lo hubiera puesto de otra manera, esto no, te causa mucha... Y al final lo que me gusta es escribir. Me da igual el género. Cada momento requiere un género u otro. El caso es poder plasmar lo que piensas y lo que sientes, plasmarlo a través de palabras. He escrito mucho sobre mujeres. No es algo buscado, pero sí que es verdad que yo utilizo mujeres muy fuertes, que saben lo que quieren y que luchan por conseguirlo. Porque la vida nos pone muchas más dificultades que a los hombres. Y tenemos que abrirnos caminos muchas veces entre las piedras. Muchas cosas de lo que sienten mis personajes lo he sentido yo. Yo creo que un autor, en el fondo de cada texto que escribe, está él. Aunque esté escribiendo sobre una actriz del siglo XVII. Mucha gente que no me conocía, me conoció a través del Premio Planeta. Con los alumnos fue una experiencia para mí preciosa. Yo no suelo decir que soy escritora. No se lo digo. Normalmente, cuando yo llego a clase, hay muchos alumnos que están fuera. Y hasta que yo no paso dentro, ellos no pasan. Y ese día estaban todos dentro. Y cuando entré, nada más entrar, empezaron a aplaudirme. Y bueno, para mí fue algo precioso. Como decirme, nos importa lo que haces. A ver, yo con los alumnos tengo una relación muy bonita. Es una relación siempre de ida y vuelta. Es una relación de aprendizaje mutuo. Y esa es la parte más bonita de mi trabajo. Así que para mí, que mis alumnos ese día, cuando yo entré en clase y me aplaudiesen, para mí, desde luego, se me quedará para siempre. Me parece que un libro cobra muchas vidas. Tantas como lectores tiene. Y que tiene tantos finales como lectores tiene. El libro siempre lo termina el otro. Siempre. Cada lector tiene su impronta. Y el acto de leer es un acto creador. La verdad es que me encanta reunirme con los lectores. Voy a muchísimos clubes de lectura. Y a muchísimas librerías y encuentros. A mí la literatura lo único que me ha dado es cariño. Yo creo que hay dos maneras de escribir. Con un compromiso y otra sin compromiso. Las dos maneras son muy lícitas. Yo he elegido el compromiso. Yo creo que escribir, de alguna manera, tiene que servir para cambiar el mundo. Me preguntan muchas veces si yo escribo literatura femenina. Y yo creo que la literatura tiene que ser literatura. Ni femenina ni masculina. Grandísimos escritores han tenido protagonistas femeninas. Flaubert, Clarín, Galdós. Y a nadie se le ocurrió preguntarle si escribía literatura femenina. Sin embargo, las mujeres que escribimos sobre mujeres siempre nos hacen esa pregunta. Luego yo creo que hacen falta más hombres que escriban sobre mujeres y más mujeres que sigan escribiendo sobre mujeres. Porque al fin y al cabo hemos llegado a todas partes muy tarde. Y por lo tanto tenemos que recuperar mucho camino. No represento al escritor que ha tenido que buscarse la vida, que ha tenido que luchar por... A mí me estaban esperando. La editora de mi hermana Dulce sabía que yo iba a escribir la novela, que Dulce ya no iba a poder escribir. Una editorial muy importante porque era alfaguara. Yo siempre digo que he tenido esa suerte y que ojalá no la hubiera tenido. Porque significaría que la habría escrito mi hermana Dulce. Yo creo que ahora mismo las mujeres estamos en alza. Y en el mundo de la literatura también. Narrativas se buscan, las editoriales buscan personajes femeninos. Y en el mundo audiovisual los personajes femeninos ahora mismo están muy demandados. Estamos ganando. En eso estamos ganando un poquito. Si acaso me puedo reprochar a mí misma no haber pasado suficiente tiempo a lo mejor con mi hija pequeña. He viajado muchísimo. A lo mejor ella sí que ha sentido que yo he estado menos tiempo del que hubiera podido si me hubiera dedicado a otra cosa. Se hizo el libro blanco de la cultura que se presentó en el Ateneo de Madrid y había allí un montón de gente importantísima en la mesa. Yo que había escrito capítulos sobre la mujer en el que me quejaba de que la mujer en el mundo de la cultura está infravalorada y discriminada y que todos los que estaban en la mesa habían leído ese libro y resulta que la única mujer que había en la mesa era yo. Una mujer y siete hombres. ¿Para qué he escrito yo este capítulo? Por ejemplo, esa mesa tendría que haber sido paritaria. Sobre el papel no hay discriminación. Ahora, luego, si te bajas a la vida, a la tierra y a la vida cotidiana, claro que hay. El feminismo no es otra cosa que la lucha por los derechos de la mujer. Y últimamente yo he observado que se está contraponiendo machismo y feminismo. El feminismo no es lo contrario de machismo. El machismo es el uso de la violencia, ya sea verbal o física o psicológica. Eso es machismo. Y a mí me preocupa especialmente este tema porque veo que últimamente se está desvirtuando el concepto de feminismo. El otro día una amiga mía me decía han insultado a mi hija en el colegio que tiene nueve años y el insulto ha sido eres una feminista. ¿Por qué tenemos que volver a explicar el significado del feminismo? Eso es preocupante porque quiere decir que la sociedad está yendo para atrás. La mujer representa más del 50% de los individuos que hay en la sociedad. Luego su voz se tiene que oír como mínimo un 50% igual para que esté representada toda la sociedad. Y la cultura al final es la voz de la sociedad. Luego la voz femenina tiene que estar ahí. Gracias. 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 Gracias.